Muy bien, continuamos con nuestro curso de Adobe Photoshop CS6 Introductorio y esta es la clase final. Esa es la clase 45, ya por fin terminamos el curso de Photoshop. Espero estén realmente emocionados, hemos aprendido muchísimo en estas 45 clases, es uno de los mejores cursos que he grabado para Adobe 3 Studio. Me parece súper completo porque es una muy buena introducción, es un muy buen primer bocado para cualquier persona que aún no sabe utilizar Photoshop, llegar a este punto y conocer todas las herramientas que se aprendieron en clases anteriores, incluso ver algunos usos aplicados de las mismas. Me deja muy muy satisfecho, espero les haya gustado el curso. Antes de que termine y voy a dejarlo como última clase porque no quiero que esta clase solamente sea una despedida, voy a enseñarles algunas propiedades adicionales como las que tengo acá en la ventana. De hecho voy a restaurar todo esto para no darles algunas pistas y es que ustedes pueden personalizar su propia interfaz. Esto lo dejé para el final porque ya me parece que ya después de haber utilizado todas las herramientas, lo mejor es empezar a identificar cuál es tu área, cuál es el uso más frecuente que le vas a dar a Photoshop para que puedas ajustar y personalizar un poco todo el panel de herramientas que tienes por acá. Yo por ejemplo no utilizo la muestra de color, no me gusta. Yo la desactivo por acá y esta muestra también la puedo desactivar. Algo que tengo por acá, tengo los ajustes prefabricados, tampoco los utilizo, así que yo generalmente los desanclo por acá y los estilos también. Me quedo con el menú de capas, me quedo con los canales, que es algo que sí utilizo con mucha frecuencia y me quedo con los trazados. Incluso los trazados los puedo eliminar de allí, pero para estos efectos los voy a dejar. Algo que quiero que sepan que pueden activar y que pueden utilizar en su uso diario, pueden irse por acá en el área de ventana y podemos habilitar muchas ventanas nuevas. La primera que les voy a enseñar es el área de navegador, es algo que yo sí o sí incluyo aquí en la parte superior porque te ayuda a ubicarte dentro del archivo. Fíjense que yo puedo alejarme y acercarme, pero por ejemplo quiero ver cómo está construido aquí la palabra Photoshop y me acerco manualmente. Y a veces estoy muy cerca ajustando un detalle de la imagen, pero necesito una ubicación general, es decir, yo estoy muy cerca acá de este asunto, pero quiero un mapa general que me diga dónde estoy. Y ese mapa general es este, el navegador, que me está diciendo en qué área, en qué sector del archivo estoy. De hecho, si yo presiono espaciadora y voy haciendo clic y me voy desplazando, pueden ver que me voy desplazando en tiempo real. Así que eso es muy, muy útil cuando estamos haciendo detalles en nuestro archivo. El listograma, este que tengo por aquí, ya lo puedo cerrar, ya no lo utilizo. Allí tengo el navegador, es algo que utilizo con mucha frecuencia. Y yo trabajo mucho con textos porque tengo que hacer las imágenes publicitarias para otro estudio, tengo que hacerles avisos, tengo que publicarles cosas que les comparto por Facebook, en el blog de la escuela, en fin. Y yo, entre comillas, pierdo, pero me gusta decir que invierto mucho tiempo en Photoshop para preparar estas imágenes para que sean lo más atractivas y fáciles de interpretar y de leer para ustedes. Entonces, me voy en el área de ventana, voy a mencionar por acá todas estas ventanas que tengo y voy a habilitar la opción de párrafo. Si activo la opción de párrafo, me aparecen los párrafos y me aparecen los caracteres. Y estas ambas opciones las utilizo de verdad con mucha frecuencia. Así que voy a tomar el carácter y lo voy a poner en el área superior y el párrafo se lo voy a anclar justo al lado. Incluso podría poner el navegador justo acá al lado y fíjense que estoy creando una especie de mix en el que puedo ir habilitando las opciones según las necesite. Sin embargo, a mí me gusta el navegador solo, separado. Vamos a sacarlo de aquí, vamos a ponerlo más arriba. A mí me gusta el navegador solo porque me ayuda a ubicarme en el espacio. Y fíjense que he personalizado todo esto y nuevamente lo puedo agregar como un nuevo espacio de trabajo y ya lo tienen hecho ustedes. O si quieren regresar a cualquiera de los anteriores o pueden restaurar la apariencia. Entonces, esto es alguno de los tips. Pueden ir jugando con todas estas herramientas que tienen por acá. Las herramientas de estilos, por ejemplo, que cerré, las pueden volver a restaurar o trazarlas por acá. Rescatarlas por acá. Las propiedades, los pinceles. Si trabajan con tablas de dibujo y el uso que le van a dar a Photoshop es un poco más artístico y van a necesitar pintar mucho. Pues es bueno que trabajemos con el área del pincel. De hecho, es una herramienta que voy a utilizar en cursos más avanzados. De Photoshop que se van a publicar en Gov3Studio. Lo que me lleva al propósito de esta imagen. Ya estamos terminando el curso y primero quiero invitarlos como el primer renglón en el verde. Acá visiten gov3studio.com barra cursos. Gov3studio.com es un espacio que se creó gracias a ustedes. Gracias a sus donaciones existe esta página web. Gracias a su apoyo existe esta página web. Y gracias a ustedes yo sigo produciendo cursos gratis para que ustedes sigan aprendiendo. Así que entren a gov3studio.com y vean todo lo que tiene la escuela para ustedes. Pero si entran a gov3studio.com barra cursos van a encontrar muchísimos cursos gratis. Van a encontrar cursos de Photoshop y de muchísimos otros programas. Y este es un curso de Photoshop de nivel básico. Van a encontrar cursos de Photoshop de nivel intermedio, de nivel avanzado. Incluso cursos de Photoshop de nivel profesional. Entonces por favor entren a gov3studio.com. Nuevamente si quieren visitar todos los cursos de Photoshop de la escuela. Entran a gov3studio.com barra Photoshop. Y van a encontrar todos los cursos de la escuela. Incluso la sección de tip ninja de Photoshop. Los tip ninja de Photoshop son consejos. Son videos especiales que grabo para ustedes en respuesta a las preguntas más frecuentes que llegan a Photoshop. Y como son muy frecuentes las grabo en videos y las utilizo y las publico para que les sirva a toda la comunidad. Así que sin importar el nivel que manejas dentro de Photoshop. Sea básico, intermedio o avanzado. Entra a gov3studio.com barra Photoshop. Y en el área de los tips ninja encontrarás muchísimas herramientas cool para ti. Por último, perdón, perdón. Antes de llegar a lo último. Entrar por favor a noticias al blog de la escuela. Gov3studio.com barra blog. Van a encontrar muchos artículos de interés y noticias. Y cosas gratis que les regalo a ustedes. O cosas gratis que comparto de otros sitios de internet. Para que ustedes se enteren de que existen. Pueden encontrar archivos, modelos, pinceles, texturas, plantillas, etc. Todo, todo, todo. No quiero que ustedes crean que esto es simplemente un curso aislado. No. Gov3studio.com es un sistema. Es una plataforma de aprendizaje que con su ayuda estoy creando para que ustedes les saquen el mayor provecho posible. Y van a encontrar no solo cursos. Sino van a encontrar todos los recursos adicionales como archivos. Para que ustedes mejoren como profesional. Y por último, si te interesa crear tu negocio en internet. En tu propio negocio en internet, entra a gov3studio.com barra SEO. Encontrarás muchos tutoriales de cómo transformar todo tu talento. Todo lo que has aprendido con los cursos de Gov3studio. Y todo lo que vas a seguir aprendiendo con los cursos de Gov3studio. Redireccionarlo y convertirlo en un modelo de negocio en internet. Que no solo te permite generar ingresos adicionales a los que ya tengas. Sino que sea un trabajo propio y que te ayude a mantenerte. Por supuesto y ayuda a proveer a tu familia también. ¿Por qué no? Entonces, ahora sí. Esto es todo por este curso. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Y nuevamente, entra a gov3studio.com. Estoy volcado hacia ustedes. Mi compromiso es ayudarles y ofrecerles las mejores herramientas para que ustedes se conviertan en el profesional que ustedes quieren ser. Es mi compromiso y cuento con el apoyo de ustedes para seguir avanzando. Y bueno, nos esperan muchísimos cursos más adelante. Así que estén atentos y nos vemos. Un abrazo muy, muy grande. Y gracias por formar parte de este curso. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela. Visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también. El segundo canal de Gov3studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3studio en Facebook, Twitter y Sky. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3studio en Facebook.